Que no te metas en problemas. No, 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 tranquilo. Alguna experiencia. Vin Diesel, queremos saber de Vin Diesel, porque ¿por qué no la pregunta de Vin Diesel, que no vive aquí? Que viene para acá cada rato y que está haciendo películas con nosotros y que está aquí. Vin Diesel. Mira, él tiene una... ¿Sabes que él es casado en su país? Ay. Pero aquí no. Entonces... Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, bienvenidos en la red. ¡Eso es Chuchi! Hoy estamos aquí de verdad que con las manitos así. Mira, esperando saber los secretos de las celebridades. Tanto del patio como de allá afuera. Tenemos una persona clave con nosotros, señores. Así es. Con nosotros, ¡Dencil Drago! Me siento protegida esta noche. Segura. Ni la vecina va a subir hoy aquí. Aguanta el fuego de todo lo que queramos saber. Imagínate que un dragón no aguante el fuego. ¡Ay! Dispara. Una cosa. Yo quiero que tú me enumere a cuántas figuras internacionales tú le has hecho trabajo de seguridad. Mira, Jason Statham, Denzel Washington, Robert De Niro, su hijo, su esposa. Ah, porque eres millonario. El papá de Selena Quintanilla. ¡Guau! ¿Cómo lo voy a llamarlo? He hecho más actores de Bollywood. Mike Tyson, dije, ¿verdad? A Vin Diesel. ¡Guau! También. Desde el 2005. ¿Por qué una trayectoria? Sí. Pero comencé con artistas teniendo 16 años para 17. No había... El mes que había cumplido 17. ¡Guau! Y si fue con él la primera persona que tú cuidaste. Mira qué ocurre. Yo era una persona escuálida, delgada, flaca. De los tríos, lánguido. Me gustaba la seguridad, pero me decía mi hijo, te vamos a devolver con una galleta. Así, ¿no? Ay, Dios mío. Ponte a comer y voy al gimnasio. Entonces, yo fui al gimnasio y duré tres meses comiendo harina. ¿Cómo harina? Cada media hora, sí. Cada media hora. Todo en la nevera era harina. La planta de arriba, la del medio y la de abajo. No digas eso. La gente que estoy comprando. Comprarina, mira. No, mañana voy yo a comprar harina. Tú sabes cómo no rebajar. Y al año tenía 233 libras y comencé con 166. Poco tenía. Lo voy a anotar. Entonces, pero estaba vacío. No tenía conocimiento. Claro. Pero a eso había que saldarlo. Había que pagar el conocimiento. Entonces, comencé a trabajar en una discoteca sin tener la edad. Con 17 años. Eclipse se llama. No sé si así. Wow. ¿Dónde está Mr. Grill? Ajá. Sí. Ahí duré como cuatro meses y algo porque yo cuando entré me di cuenta de que iban tantas personas importantes y yo dije, yo no voy a durar 10 años aquí. Entonces, entró en ese momento Rafito Corporán que fue la primera persona que comenzó a ingresar artistas al país por medio del circuito corporán. Claro. Más nadie. El primero. y a partir de ahí comienza lo mío. ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está? Él está radicado en Miami porque a él no le gustan las cámaras. Entonces, vamos a hablar de la figura dominicana. Una figura dominicana compra un carro muy costoso, se compra una casa muy costosa pero no quiere pagar seguridad y tiene en riesgo hasta su vida y la vida de sus familias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la gente puede contactarte? Hablamos de ese proceso. Mira qué ocurre. Mira qué ocurre. Aquí en el país está muy desvalorizado el tema de la seguridad. Eso es muy caro. Porque la gente da tres millones por una cadena, cuatro, pero no quiere pagar un guardaespaldas. Necesitándose. Pero aproximadamente ¿cuál viene siendo el costo para uno tener un seguridad? Primero te voy a explicar la diferencia. Ya que no todo el mundo lo quiere. Te voy a explicar la diferencia. Seguridad. Persona que actúa durante el problema o después que sucede el problema. Guardaespaldas. Previsor. Persona que ve el problema antes de que suceda y lo impide. ¿Me sigues? Entonces, la forma de a mí contactarme ya por el tiempo ya es por reputación. Pero en aquel momento era mi trabajo que hablaba. Era que uno le decía al otro y uno le decía al otro. Entonces, ¿qué ocurre? En ese tiempo comenzó Yamile Mía, de Dari Yankee. Dari Yankee viene aquí con su sobaco, ¿verdad? Bien nutrido de pelo. En ese tiempo mucho tiempo atrás. ¿Pelo? Sí, sí, porque en ese tiempo había humildad. ¿Entiendes? Entonces, cuando él llega promoviendo eso, trabajamos con él, él le da el teléfono a Chesina con el Chesidón en lo que hay. Ok. Después viene Tego y se van pasando los números porque guardaespaldas es un servicio al cliente. Guardaespaldas tiene que saber protocolo, tiene que saber defensa personal. Tiene paciencia también porque tú no puedes ir buscando problemas. Tiene que saber natación, tiene que tener buena adicción, tiene que tener conocimiento del lenguaje no verbal y tiene que saber primeros auxilios. No es una persona un mazú-brazú al lado tuyo. No es eso. Has pasado en algún momento por una situación difícil así que que esté la persona que está cuidando en riesgo y tengas que pasar... Mira, Tóxico es... Lo dije antes y lo digo ahora. El artista más guapo y más mal creado que existe. ¿Con el artista más difícil de trabajar? Lo primero es que no sigue regla. Eso es lo primero. Hay una anécdota que nadie sabe. ¿Para qué te contratan si no van a seguir regla? Porque hay un jefe que no sigue regla de nadie. Pero escucha, es que él es imponente desde pequeño. Entonces, desde esa minoría, él me decía a mí, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico. Yo digo, Cali, un difunto compañero de nosotros que murió. Yo decía, Cali, oye que él va a ser rico. Voy hablando. Oye que él va a ser rico. Entonces, llegó un momento, nosotros fuimos a San Pedro de Macorís y no sé por qué había gente contraria, como gente como de, ese día cantó Vaqueró, vi a los foques que era el Corita Vaqueró con su tourrac y tocaba Dani Punto Rojo y Tóxico a subir y nos dijeron que no podíamos entrar. Ay. Digo, Tóxico, a nivel de seguridad, tú sabes que no te va a faltar nada, pero mira esa gente, son más de 800 gente para nosotros. Pero no hay problema, yo tengo pitola, Dani pitola, y tú son cuatro, vamos para arriba. Y cuando subieron, cada canción, tú sabes que los artistas hacen unos ademanes, Tóxico lo hacía con la pitola. Qué relajito ese. Y el público, así mira. Asustado, en vez de aplaudir, asustado. ¿Le gustó la canción? Salvo. Claro. Pero, esa fue una de las tensiones más grandes. Ok. Se han armado tiroteos donde yo, soy el guardaespada y está Tóxico alante. Ay, Dios mío. Yo estoy tóxico. Tu guardaespada soy yo. ¿Te han herido? Dale para atrás. ¿Te han herido en algún momento? A mi compañero sí. Al compañero de nosotros sí. ¿Pero con Tóxico? Sí. Sí, en un pie. Fue. Lo hirieron. Hoy no está con nosotros, pero fue un... ¿Murió? Sí. No en esa situación, me imagino. No, no en esas situaciones, porque, ¿qué ocurre? A partir de ahí, cuando comenzó a llegar la fama, porque ellos hicieron un movimiento, no había movimiento. Entonces, cuando comenzó a llegar la fama, ya él comenzó a escuchar. Ya él comenzó a tener oídos y ya comenzó a dejarse llevar. Bueno, en la discoteca nos decían que entráramos por detrás y Tóxico decía, no, vamos a entrar por adelante. Siempre llevando la contraria. Todo el tiempo. Qué terco. O sea, que una cosita que yo estoy un poco confundida. Es que él siempre ha ido con otra vía, todo el tiempo. Exacto. Usted empezó, fue primero aquí, después fue que viajó y empezó a hacer... Sí, sí. Y entonces, si le iba también allá afuera, ¿por qué decidió regresar al país a trabajar de eso? Lo que ocurre es que yo nunca tomé un contrato largo con nadie internacional, porque yo tengo dos vástagos que dependen de mí y viven conmigo. Ok. Entonces no podía erradicarme afuera. Yo tenía que darle apoyo porque sabía la sociedad y el ecosistema que venía. Dragón, yo creo que tú seas sincero y no porque tú tengas aquí a Tóxico ni Dani ni nada, no, pero literal. ¿Cuál de todas las personas que tú has cuidado, protegido o prestado tu servicio paga mejor? ¿De aquí del país? Internacional y aquí también. No, de aquí, de aquí. Yo lo dije antes, no hay engaño, yo lo he dicho antes, Tóxico y Punto Rojo desde el principio, al principio era con fe que nos pagaban. ¿Con fe? Con fe. Y estaba quejándote que no asiente el cambio. Yo te voy a pagar, créeme que... Oye, vamos a ser duro cuando despegó todo el tema. Mira si yo me hubiera virado en ese tiempo, si no hubiésemos virado mi compañero y yo. Y entonces, quien nos contrata es Jain López Peña, quien nos llega a nosotros, porque era un proyecto que iba subiendo. Y recuerdo que nosotros cobrábamos 800 los dos. ¿800 pesos? 20 años atrás. ¿400 y 400? Sí. Oye, por una noche y una cena y ahí estaba la dieta, claro. Mira, Denzel, ahora, espérate, Grace, con este tema de las galletas, dime, dime antes de eso. Ustedes preguntaron cuál es que él va a pagar porque ya hablamos de los fritos, hablamos de los finos. Entonces, pasó el tiempo y ya tú sabes que hay mucha más mejoría, hay mucho más soporte y ha sido, no tengo ni, ni por ejemplo, ni qué decir, ni qué he tenido que pedir, ni en cuarentena, ni nada de eso. Tóxico siempre ha estado presente. Regalo en efectivo, en metálico, en maletas abiertas, en lo que yo he querido, para lo que yo quiera. Desde dinero, cosas materiales, lo que yo quiera. Denzel, con este tema que se están repartiendo galletas por todos lados, lamentablemente. En el caso, por ejemplo, de la Bernie, que tú, si tú eres guardaespaldas de la Bernie y viene Melvin, pero no va a tiempo, yo creo. ¿Qué tú harías en ese caso? Ahí es que tú entras y defiendes. Es que entre mujeres uno no se puede mentir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me digas eso, no me digas eso, porque si yo te quiero contratar y me quieren brincar arriba. Éticamente no, no, uno la sujeta, técnicamente uno la sujeta. ¿Cómo que uno la sujeta? En un momento. Pero está buena, la Bernie hubiese querido un Denzel ahí, porque a la Bernie le dieron golpe. Espérate, pero si es una mujer y se quedó alcalde, de verdad. Pero es que tú tienes que entrar de una vez y si esa persona viene con un arma blanca y me asesina y tú no entras, ¿Por qué una mujer y una mujer? No, 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 porque yo es lo que te digo. Desde que llevo el momento, yo acciono. ¿Qué tú le hubieras hecho? Vamos a hablar de las técnicas que tú le hubieras hecho a este niño que le brincó arriba. Vamos a poner el caso aquí, ¿verdad? Tú eres la seguridad de la Bernie. Y tú y yo. Y tú eres la Melvin. ¿Qué quieres hacer? Entonces, ¿qué tú como un seguridad profesional, ¿qué tú haces? ¿Por qué no hubo tiempo de nada? Por el cuello yo lo hubiese tumbado. Una llave ahí. No hay necesidad de golpes. Porque es que no, tú no tienes que violentar a nadie para someterlo. Claro. Pero nada más que ese hombre le jale un bracito. Pero espérate. Lo que pasó fue... Primero, si hubiese un seguridad y no lo deja acercarse al escenario, que me encontré muy extraño que una persona, porque yo he estado en rueda de prensa, y inmediatamente, una persona extraña viene a mí y inmediatamente yo llamo a seguridad. Yo no lo dejo, ni siquiera yo le doy el micrófono. Entonces, yo vi como demasiada permiso. Yo vi como que le puse en el micrófono. O sea, no entiendo para qué. Es que mira, aquí estamos rezagados con el tema de la seguridad. ¿Cómo mataron al senador Darío Gómez? Estaba relajado en una terraza. ¿Al de Medio Ambiente? También. ¿Cómo fue? Dejando entrar. A Juan de los Santos. Es que se relajan demasiado. Cuando yo estoy en modalidad de trabajo, me dijo Tóxico, no, no, aquí no te la pongas, aquí no te la enganchas, aquí, no, ese es amigo mío, no, ese es esto, porque es que yo no sé. Si un comentario de ahora para adelante quitó nueve años de amistad y ya tú vienes con otra cosa, yo no lo sé. Queremos a Darío Gómez aquí en este edificio conteniendo. ¿Cuánto te no cobraría aquí a las redes, a las redes mensuales? Precio justo, Pongo una seguridad que sea aquí en esa puerta. ¿Cómo me están mirando? Ahí. ¿Te pagamos con fe también? No, con publicidad. Es más, un segmento para ti fijo puede haber que tú... Mira, yo domino muchos temas y no solamente la seguridad, porque cuando tú trabajas seguridad, tú vives en un modo defensivo y ves todas las debilidades. Estos artistas confían mucho, creen que Guaremate es seguridad y no lo es. A Crazy Design lo atracaron en Santiago, en su barrio, él le dijo al atracador, hey, yo soy Crazy Design, él dijo, sí, y dame la cadena. Y los Guarequiches no se trancaron en la guagua. ¿Me entiendes? Tú sabes que también lo ven como cobardía. Eso pasa mucho con el machismo de este país, que muchas celebridades que necesitan su protección no lo usan porque dicen, yo puedo, yo me defiendo y ahí hay un problema. También pasa mucho eso. ¿Te acuerdas que estuvo fuera de su casa relajado? Que ese es otro tema. ¿Por el mayor le pasó en su casa adentro? Hasta que no se ven en la situación. No, pero el mayor fue en su casa adentro con la puñalada. no fue esa. No, que fue la esposa. Dos veces fuera, afuera. Yo duré un año con él, nunca pasó un altercado, nunca pasó nada. Y cuando yo me quedaba esperándolo afuera, yo guardaba el teléfono en un sitio y nunca pasó nada. Después de eso le pasó. Antes de todo. Dentro de, ahora mismo, este ambiente que estamos viviendo en la comunicación, yo te digo, tú me dices. O sea, estamos a lo que venga a pasar. Ahora yo, no me importa decirte nada malo. Si una de las personas que están ahora mismo en controversia te contactan para que tú sea su seguridad, ¿a qué figura del medio tú le dices que no? De estas controversiales que ahora mismo tenemos en el momento. Que no. Ya sea hombre o mujer, no importa. Tú sabes, yo me baso mucho en el tema de los chismes. Porque los chismes son efímeros, pero tienen algo de verdad siempre y algo de mentira. Son peligrosos. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen un daño y yo, a las personas que se manejan con chismes, yo no las protejo. Cuando yo voy a proteger, yo te hago un contrato donde tú tienes que ahora dirigirte conmigo a esto que yo te estoy planteando. Tú me puedes hacer cláusulas y yo veré si las acepto. Entonces, yo te firmo, tú me firmas. Si yo te dije de aquí, no vamos, no vamos. Por ejemplo, eso que hizo Roche en la discoteca, si yo hice su guarda de parda, no lo hace. Porque el que esté ahí abajo, si se compró un brugal, son problemas de las instalaciones, no mías. Yo agarro a Roche y lo saco con tu micrófono. Y nos vamos. Claro. ¿Me entiendes? Pero, es que es lo que te digo. Por ejemplo, proteger un tolentino. Mejor que él peleé conmigo que con un cliente que lo pueda demandar. ¿Quién te ha agredido en estado de embriaguez que tú has defendido? Porque estos urbanos son malcriados. Y te van a brincar arriba cuando están borrachos y quizás cuando están bajo los efectos de otras cosas. Uno no le quiere hacer caso a los padres. Imagínate a otra persona. en todos los mundos, déjame decirte. Porque en el mundo popi se ven cosas peores. ¿Que si se ven peores? Peor. En cualquier caso, pero hablamos de figuras porque eso es lo que él está representando. Porque no sé a qué popi, porque ya sería algo privado. Ahí sí tiene que haber lío, de verdad, callao. Sí, porque es que los popis llegan, mira, yo tengo para comprar este lugar. O mira, él puede ser muy famoso, pero yo soy el dueño de este establecimiento. Es que los popis se emborrachan y se caen. No sé nada. No sé nada. No sé por qué que los tiene que quede de una vez golpea. Es que se caen. Los popis se emborrachan y se caen. Los morenos pelea. ¿Estás hablando de Manta Lluvia? No. Sí. Me leí. Ay, yo creo que... No. Mira. ¿Y qué fue? Mira, ¿y cuánto, cuánto? Estamos hablando de cuánto tú cobras por tu servicio. Yo no... Mira, si la persona es nacional, porque depende, depende el arraigo, depende el arrastre y depende el alcance. Si es una persona poco popular, pero que puede pagarme, como yo he trabajado con sultanes, con árabes, con inversionistas. Sí, pero como en pesos dominicanas, en pesos. Exacto, como en mortales. En pesos, por favor. Ellos tienen un costo de hasta 1.200, 1.350 dólares por día a figuras dominicanas. Yo me cuido sola. Pero va a depender del cliente, él quiere decir, de la situación. Exacto, de su potencial económico. nosotros cuatro tenemos una fiesta, por ejemplo, mañana. Nosotros cuatro tenemos una fiesta, tenemos una presentación, una actividad y no contrataron. No tenemos problemas con nadie. Y nos contrataron y queremos contratar tu servicio. ¿Cuál es el monto que tú puedes negociar con nosotros? A cuidar al A en la red. Sí, sí, a cuidar al A en la red es una actividad. 300 dólares ayudándola, claro. Las incluía todas, ¿no? Entre cuatro. Dragón, yo me imagino que ya, actualmente, tú no estás trabajando con algunas de las figuras que tú mencionaste y no sé y no sé si tú puedes decir algunos secreticos de esa figura de la cual tú estuviste ahí presente. Ay, ñeñe. Ahora. Que no te metas en problemas. No, 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 tranquilo. Mira, alguna experiencia. No déjalo, pero defendemos nosotros. Vin Diesel, queremos saber de Vin Diesel, porque ¿por qué no la pregunta de Vin Diesel, que no vive aquí? Ajá. Que viene para acá cada rato y que está haciendo películas con nosotros y que está aquí. Vin Diesel. Mira, él tiene una, ¿sabes qué? Él es casado en su país. Ay. Pero aquí no. Entonces. Vea, ¿acaso no te da el problema a ti? No, hombre. Ah, por Dios. ¿No te pusieron a firma una cosa ahí? No, ¿de confidencialidad? Sí. Bueno, una vez a mí me tocó trabajar con él y me hicieron así. ¿Qué? ¿Y que tú estabas trabajando? Ella es actriz, ¿tú? Cosa. Yo no sé si te escuchaste de una situación que se dio en una discoteca que se llama Praia. fue con una hija de una persona de mucho poder adquisitivo. Él comenzó a mandar champaña de aquí para allá. Él mandaba dos, ella mandaba cinco. Ay, ay, Él mandaba cinco y ella mandaba diez. Ella manda cinco, pero gracias. Ahora ya resolvemos. Muchas gracias. Entonces, él le mandaba dos y la chica le mandaba cinco para atrás. Ella le dijo, al que tú seas famoso no implica que tú puedas venir a faltarme respeto como mujer. Lo último que él tuvo que hacer fue hablar con la gerencia para ver por qué vía a ella le sacaban del lugar. ¿Por qué luego se le fue? Yo me imagino. en un momento dado. Eso pasó en una discoteca del país. Y otra es que cuando ellos van a hacer ciertas actividades íntimas, pues la persona a veces no sabe ni siquiera con quién están. Las luces están apagadas. Espera, espera, espera. Eso es, vamos a hablar ya a serio. Cuando contratan una chica para tener relaciones sexuales, en el momento que ellos están en la habitación, apagalas. Es un detallista. Porque la gente tiene que yo no entendí. Quizá como yo no entiendo, también la gente no entendió. Entonces, contratan a estas chicas para prestarles servicios sexuales. Figuras como, ¿cómo quién? Como Vin. Ajá, Vin. Por ejemplo. Y otros, para no decir nombres. Entonces, ¿la encapuchan? ¿O apagan? No, no, no. Nosotros apagamos la luz y la ponemos. ¿Pero tú estás ahí presente? En la introducción, sí. ¿Cómo así? En el acto previo. Para ver si todo el ambiente está sano y pueden dejarlo solo. Y el puesta ahí sensata. Nada de uñas. En algún momento ha habido que sujetarla. Revisar a la chica que no tenga nada. Sujetarla. Que no vaya a drogarlo. Pero mira, eso está bien. Pero no está mal. Sujetarla a la cama alguna vez y después... ¿Le hacen análisis antes de... No, porque tampoco es que vamos a cualquier sitio. Una gente borracha. Eso de Scourge tiene sus niveles de quality, tú sabes. Tú has presenciado, ya que estamos hablando de temas sexuales, así. Tú has presenciado situaciones de abuso de personas que tú estás cuidando y tú dices, wow, yo no puedo tolerar eso. O sea, es un abuso lo que tú estás haciendo con esa chica o con alguien X y no lo voy a aceptar y no te voy a apoyar. ¿Tú sabes que es famoso que son personas que tienen problemas mentales? Le dan su galleta a la mujer. La mayoría. Yo oí uno grito una vez. Ay, ay, ay. Ay, no se rían. Yo no me río. El tipo tiene... Creo que en su momento tuvo el jet más grande del mundo. ¿El jet más grande? El jet más grande. Sí. Mira, mira. Y en la villa yo oí uno grito. Ay, ay, ay. Y bueno. ¿Eso fue afuera? Sí. No, no. Aquí. Eso fue aquí. Ah, ok. En Casa de Campo, en una villa. Luis Miguel. Y cuando yo corro porque yo estoy oyendo golpes que ella... No, no te... No te metas. Vete. Ah, bueno. ¿La chica? Sí. Ah, ya tú supiste que no estaba pasando nada. No estaba pasando nada que a ella no le gustara. Que a ella no quisiera. Ok. Wow. Solamente... Muy fuerte. ...ese tipo de anécdota puedo contar así por arriba. Él tiene muchísimas pero sabemos que no puede... Y actualmente estás... cuidando a alguna persona famosa aparte de tóxicos. Y así intermitentemente tengo empresarios. Cuando yo te digo intermitente es que el escolta a acapar a varios ambientes. Por ejemplo, te necesito de chofer, asistente y guardaespaldas. Te necesito solamente de chofer hoy. O una dama sola, adinerada, me dice... Mira, nos vamos en mi helicóptero y quiero que luzcas acompañante. Y quien me ve, cree que yo estoy con ella, pero no. Yo simplemente la estoy protegiendo. Oh, ok. Y eso tiene otro costo. Porque eso es de cama a cama. O sea, desde que se despierta... Se te ha insinuado alguna de esas tamas adineradas para que se acueste con ellas. Es que hay una confusión con... No, pero no pregunta que te hago yo. No, no, no. Porque los tatuajes y el cuerpo causan una confusión. No, no. Por eso no fue la pregunta. Yo te pregunté que si te han insinuado. Yo le digo y le pregunto cuando eso sucede que por qué... La pregunta, ¿no? Porque como tú pareces tripe y como los tatuajes, no sé. Digo, no. Yo no soy acompañante. Ah, que sí, que se te han insinuado. Yo no soy acompañante. Te tiran las manos ya. A ese nivel. No, sí, me agarran de que... Y de que tú no aceptas. Que tú estás como chévere. Me dicen que... Estás manejando porque tú quieres. Ay, Dios. Ah, pero espérate. Tu futuro puede cambiar. Mira. Y yo le digo, no, señora, pero mire, tú me trabajas. Y yo le digo, no, sí, no, yo estoy manejando porque yo estoy trabajando. Es que la profesionalidad, tú no la puedes abandonar porque si tú la pierdes, tú estás perdiendo el trabajo. Pero nunca ha pasado un desliz, algo como que... No, bueno. Pero estamos aquí hablando sinceridad. Y nadie no te está diciendo no, ¿eh? Y nadie no te está escuchando tampoco. No, nadie va a estar... Es un secreto entrando. Exacto. Mira. Solo sí y no. ¿Has toblado la derecha en algún momento con una dama alinerada que estés cuidando? Ha habido que proteger más allá. Ah, sí. Hay situaciones que uno quiere comer y no hay vitrina ni hay nada. Denzel, ¿y tú estás trabajando sola actualmente? ¿O todavía, o sea, tienes un equipo, compañeros? Mi compañero murió, fue a cumplir dos años para descansar, Cali. Fue hace poco. Yo no he querido reemplazar esa parte. ¿Fue en labor que falleció esa persona? No, él murió en preparación física porque él se preparaba de una manera muy... ¿Tú sabes? Ah, wow. Y adquirió... Sobrepreparó. Y adquirió una condición delicada de salud y se convirtió en ángel. Pero yo sí he tenido una gran demanda y sí contrato personas que hacen la seguridad conmigo, pero no a mi lado. Ellos andan de avanzada adelante, yo ando solo porque ese lugar de Cali siempre va a estar solo. Ok. Vemos compañías que hoy en día están haciendo lo que tú haces. Se ha desarrollado más de la cuenta por esta misma situación de que todos los famosos quieren como ese aparataje. Yo lo veo así últimamente. ¿Tú consideras que los guardaespaldas que están saliendo hoy en día lo están haciendo más para el sonido o realmente están cumpliendo con su trabajo? Ya se embula. Sí. O realmente están cumpliendo con su trabajo a la hora de que haya alguna situación. Mira, el seguridad que anda con el bachatero, tú dices. ¡Ay, ay, ay! Yo lo mencioné en hombre. Parece un pozuelo. No, eso no es seguridad. Eso no es seguridad. Eso no es ni seguridad ni guardaespaldas ni nada que se le parezca. Profesionalmente hablando, si a él le ha resultado y le ha sido negocio, pues bien. Sí, porque hay ahora unos jóvenes que creen que porque están en el gym y están fuertecitos ya aplican, pero es como tú dices que hay que prepararse. Tener técnicas. Muscularidad no es experiencia. Muscularidad no es inteligencia. Atención, atención. Pero con esa experiencia de que tú pudieras formar a personas interesadas, ¿verdad? Aquí. Porque hay demasiado desconocimiento y me incluyo. Hay cosas que tú dijiste que yo no sabía con seguridad. Lo que ocurre es que el ego no lo permite. Por ejemplo, un empresario me va a contratar y me va a decir encapúchate. No, nadie con ética. Es que yo soy la cara de quien represento. Si yo soy tu guardaespaldas y yo llego al lugar mejor vestido que tú, yo tengo que quitarme la corbata, quitarme la chaqueta y quitarme en camisa blanca porque tú tienes que lucir mejor que yo. No yo feo, sino menos bien que tú. ¿Entiendes? Son muchas cosas. Entonces, encapuchado, yo no estoy vendiendo un servicio transparente. Los muchachos andan encapuchados, encapuchados, el ruso y el venezolano. Le deseo suerte en su proceso, que sobrepasen eso, que tuvieron un percance, que sobrepasen eso y nos juntemos y conversamos. ¿Algún político, presidente, que tú lo hayas asegurado también con eso, que lo hayas ayudado? He estado con jefes de policía de otro país y un... ¿Aquí no? Sí, en el de Venezuela, cuando Hugo Chávez y Fidel una vez, ¿sabes que Fidel tiene un perrito? Él lo dejaba entrar, por ejemplo, esta era su habitación y el perrito entraba primero. ¿Fidel? Sí. Esa era su seguridad para ver que todo... Si el perrito entraba y salía... No te creo, ¿en serio? Nadie se quedaba en ese sitio. porque hay una... Ahora, si el perrito entraba y ladraba de adentro, eso estaba bien. Y él le dijo, recuerdo como ahora, República Dominicana mata a sus dictadores. Eso dijo él. ¿Por qué? Porque... ¿Dónde está Trujillo? Ah, ya. Ah, entonces él sabe que aquí hay para resolver. Bueno, ¿cuántas cosas? Ya, ¿Va los deseos que nos vamos? De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Esperamos tenerte nuevamente. Y nada, más adelante, así mismo, como dice mi compañera Jaila... Quiero dar un consejo, no de seguridad, porque ser seguridad no me aísla y no me hace ciego. A estos muchachos de ahora, a los... ¿A los portones? A los perversos, a los yailines, a los... Miren, golpes... ¿Cómo así a los perversos? A los toquillas. Él está hablando de eso mucho así. Golpes no implican sentimientos. Que yo te golpeé para regalarte un Mercedes, estoy intercambiando tu dolor. Necesito absorberte porque el maltratador necesita a quien daña para tener energía. Salga de esa relación donde usted no sea valorada. Los te amo de ahora y tú me gustas, eso no sirve cuando no se demuestran en hechos. Así es. Bueno, señora, me sorprendió este hombre. Mira, no sabía que iba a dejar con un mensaje tan profundo. Es que es un modismo fatal, date cuenta. Hay gente que nunca han delinquido en su vida y un día decide matar a la mujer porque el hombre de hoy sigue sin querer a entender que la mujer puede terminar con él, pero él decide que él no ha terminado con ella y la mata. Así es. Un mensaje. También lamentable. Señores, y con esto terminamos por hoy en la red. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te esperamos aquí de vuelta. Sigan la cuenta en la red oficial RD. Señores, estamos subiendo también en YouTube. Ya somos 15. Sí, sí. Estamos rápidos, ¿eh? Así es, porque si no estás en la red, no estás en nada. CROWE STUDIOS presenta en la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. CROWE STUDIOS Gracias por ver el video.